Oiga, pero ¿dónde fue a buscar trabajo pan con el Pifano? Oye, ya vendrá, Pacundo, relájate, Pipo. El viejo se lo pierde y... Nada, nada, mira. ¿Qué? ¿Hablando de mí? Dime, Pipo, ¿resolviste? No, no resolví nada. Fui hasta la fábrica de tabaco. Me dijeron que había plaza, pero no, nada. ¿De sereno? No, 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 de sereno no, de torcedor. Yo fui torcedor un tiempo y lo que bien se aprende no se olvida. ¿Qué tal? ¿Tú me hiciste eso? No había plaza. De todas formas, me tomaron los datos y eso ahí, pero bueno. Bueno, bueno, a ver, siéntese, siéntese. Dale, pa' jugar dominó. No, 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 no tengo que besar pa' jugar dominó. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No, no, mire, pa' cómo están tocando la puesta, oye. Bueno, voy pa' allá a ver quién hay que... Cuidado, no meto un peguete. Ya, ya, está bien, ya, ya. Pero usted pa' qué tiene que venir to'l mundo a ver a ver en caravana. Ya, ya, vamos, vamos. Vamos, Pacundo, vamos. Ya, vamos. Ah, pues sí. Me dio ni yo, pues solo, porque yo solo. Va, va, va. Va, ya, ya, ya. ¿Qué me gusta de caballero? ¿Qué me ha sacado de mí? ¿Qué me ha sacado de mí? ¿Qué me ha sacado de mí? Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Pánfilo Epifanio. Pánfilo Epifanio. Ah, sí, sí, sí. Yo soy Pánfilo Epifanio. Ah, dígame. Mucho gusto, mi nombre es Anastasio Pelayo. Pelayo. Sí, señor, y en la fábrica de tabaco me dieron su dirección. Quisiera hablar un momento con usted. Vaya, Pánfilo, que rápido le mandaron a buscar de la fábrica. No, 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 precisamente. Yo lo que quiero es hacerle una propuesta que quizás le sea interesante. ¿Una propuesta interesante, farándula? ¿Y de qué se trata? Pase, pase y siéntese. Si, 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 si. ¿Tú te llamas Pánfilo Epifanio? No le hagas caso, compañero. Míreme a mí. Una propuesta interesante, farándula. ¿Y de qué se trata? Pase, pase y siéntese. Pase y siéntese. Gracias, gracias. Mire, Pánfilo, yo soy productor de tabaco. Ajá. Y el lugar donde yo vengo, el Pinar del Río, mi familia se ha dedicado a eso toda la vida. Ajá. No sé si usted ha escuchado hablar del hoyo de Felicia. El hoyo de Felicia. Qué cómico suena eso, el hoyo de Felicia. Felicia. Era mi bisabuela. Y así se llama la región donde está la finca. Continúe, continúe. Bueno, el asunto es que este año la producción ha sido muy elevada. Y la fábrica no da abasto para procesar todo el tabaco que tengo. Ya. No sé si usted se percata por dónde viene la cosa. Por el hoyo de Felicia. Cállate la boca, si quiera. Cállate la boca. Deja que hable, señor. Bien, el asunto es que yo necesito varios torcedores aquí en La Habana para que me hagan buen tabaco para aprovechar esa producción que tengo. Así. Venga, ¿por qué tiene que ser aquí en La Habana? Bueno, hombre, déjame explicarle por qué va a ser en La Habana porque son habanos. Y habanos son tabaco que se hace en La Habana. ¿Eso es verdad? No, 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 no. Es más bien una cuestión de logística. Un momento, compañero, porque esto me parece muy raro. Y usted, ante todo, debe saber que en este barrio no se permite ningún tipo de ilegalidad. No, 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 no. Ustedes no me han entendido. Aquí todo es perfectamente legal, compañero. Yo estoy hablando de hacer una cooperativa. ¿Una cooperativa? Ah, no, no, espérate, espérate, porque eso es otra cosa. Las cooperativas son una nueva forma de gestión económica donde... Mire, mire, compañero, hágame caso a mí y no lo mire a él. Atiéndeme, mire. Para hacer una cooperativa hace falta una inversión. Y ahora mismo, mis finanzas no están a la altura de... O sea, no están a la... No están a la... No están. Mis finanzas no están. No se preocupe. Yo me encargaría de eso. Usted solamente tiene que poner la mano de obra y el local. No, 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 compañero. No me complique, no me complique la vida. Si para eso mismo estoy buscando, yo trabajo en la calle. Para quitarme todos estos problemas arriba y gente metida en mi casa y arriba. No, no, no. Bueno, Pánfilo, yo quería favorecerlo, pero si... Si a usted no le interesa, imagínese usted. De todas formas, yo tengo aquí la dirección de otro torcedor que me dieron a la fábrica. Si usted me puede ayudar. ¿Quién? De Felipe Figueroa. En la otra cuerda, sí. ¡Felipito! No se precipite, siempre. Piénselo bien, Pánfilo. Pánfilo, seríamos el primer barrio en tener una cooperativa urbana. Y no podemos servirle en bandeja de plata a esta oportunidad, Felipito. Piénselo en la emulación. Que no, Facundo, que no, que no. Cuando yo digo que no, es no. La época del maltrato. Nos dejamos la herencia y no se resolvió ningún problema. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se subieron todos esos efectos electrónicos a ese cuarto fixus? Y espera de una respuesta a un cliente maltratado. ¿Cómo te estás viendo, Pipo? Sí, sí, ahora te explicamos, ahora te explicamos. Sigue tu tabaquito. Sí, ya vale está. Banco Metropolitano presenta excusa por dificultades con cajeros automáticos. ¿No hay problema con los cajeros automáticos? Pero esa noticia es de enero. Dice que los cajeros tienen dinero. Dinero no, enero, enero. Los cajeros sí tienen dinero. Pero ¿cómo los cajeros no van a tener dinero? Sí, oye, siguen lo tuyo, haciendo tabaco. ¿Qué hace falta hacer tabaco? Venga, farándulo, ¿no es mejor escuchar la radio enciclopedia? ¿Eh? Que está cumpliendo 55 años. ¿Eh? Vamos, caballero, me tienen cansado ya. Chiquera, chiquera, atiende. Toda la vida las tabaquerías han tenido un lector. En este caso tenemos a una lectora. Es verdad, es verdad. ¿Te da cuenta? Es verdad. Y muy bien, ¿qué lo está haciendo? Yo como del tipo de sindicato, tengo que velar porque se mantenga esa tradición. Ebarista, lo que hace falta es que lea un temita polémico. No sé quién va a ser el director del equipo del Clásico. Los periodistas que te buscan ahí para que hagan más discusión. Un aplauso, un aplauso. ¡Esa! Para la letra, para la letra. ¡Esa! ¡Ya, mira! Ebarista, mira a ver por qué municipio vienen los huevos. Vamos, vamos a aplaudir, vamos a aplaudir. ¡Ebarista! ¡Esa! ¡Tabaqueros! ¡Jume! Mire, compañero Pelayo, mi opinión es que el tema de la marca e imagen debíamos consultarlo con el compañero Pánfilo Epifano. No, 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 ya es tarde para eso. Ya yo mandé a imprimir las etiquetas, las pistolas, yo no puedo dar marcha atrás. Además, ya se envasó un pequeño lote, ¿sale? Pero es que puede ser que al compañero Pánfilo no le guste. Oiga, Facundo, señor, no siga con eso. Pánfilo va a estar orgulloso. Óigame, mi tabaco, bueno, nuestro tabaco, dará la vuelta al mundo, señor. Si usted lo dice. Noticias nacionales. Durante la cosecha tabacalera se incrementa en vuelta. Abajo la eficiencia y la productividad. ¿Varista, cómo fue eso? ¿Qué cosas te dijo ahí? Se incrementa en vuelta abajo la eficiencia y la productividad. Es que la leca está muy chiquitita y me confundí. Si no la dice porque de pronto usted dijo eso así que me da un deseo de romper todos los tabacos. Sí, 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 sí. Una vieja estrategia asentada. ¿Una vieja estrategia asentada? ¿Qué cosa es eso, de varita? No, no, no. Una vieja estrategia asentada en las tradiciones ha vuelto a imponerse entre los tabacaleros. Ah, sí, sí. Cuando cobremos vamos a hacer una colina para arreglarlo de espejo en la varita. Parita, yo espero que usted no esté tomando guafarina antes de venir para la pizza. Mira, déjate de gracia, respétame. Caramba, Rupert, esas no son formas de hablarle a una compañera de trabajo. Che, que dime cómo me está quedando esto. Tipo, te dijeron da media, no estás haciendo la pulgada. Marítale, quítale dos a eso. ¡Pan Felipifanio! Por favor, preséntese aquí en la oficina. Con suya, qué raro, Facundo. Voy, voy, un momento. No te demores, no te demores. ¡Culturale, varita, cultural! Sigue, varita, siga, para que la gente se informe, siga leyendo noticias. Vale, que si no, no dormimos, vieja, sigue leyendo. ¡Curpo, varita! A favor, siéntese un momentito. Ah, sí, 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 sí. Este, es, es que mi silla es la... Ahora, esto es una oficina, Pánfilo. Siéntese, por favor. Sí, sí, sí. A ver qué es lo que pasa. El compañero Pelayo quiere decirle algo. Díganme. Pánfilo, me preocupa la producción. Ah, sí, sí, sí. Mire, llevamos varios días trabajando y todo es muy lento. No veo, no se avanza. Ah, pero bueno, pero bueno, eso es por ahora. Eso es por ahora porque, Colombo, los compañeros, los compañeros cojan de verdad el oficio como es. Usted verá como nuestra producción. Seca, pal, tortará, seca, sal, cal, altapul, seca, latapultará. Seca, tapultará. Eso mismo, seca, tapultará, y usted va... No sé, si usted no sabe decir la palabra esa, ¿por qué se empeña tanto en usarla? Bueno, mire, yo no sé, yo no sé. Lo único que sé es que si no se es productivo, no se es eficiente, compañero. Ah, mira, mira, mira qué buena noticia esa. Pero si yo le voy a decir una cosa a usted ahora mismo, pero si usted lo que tiene es que quiere es aumentar la producción, ¿eh? Tiene que haber más gente trabajando y menos gente dirigiendo. ¿Qué le parece? No, Fentán, 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 el compañero Pelayo es el compañero que conoce bien de este negocio. Usted va a pedirle que se ponga ahí a estar en la torcelera, ¿no? Yo no estoy hablando de esto, estoy hablando de usted, Facundo, estoy hablando de usted. Desde que empezó el negocio este, lo único que ha hecho es dar órdenes, dar órdenes y dar órdenes. Bueno, por aquí, ¿cómo está la cosa? Otro grupo de cajita de cedro de primera calidad. Llegó el cajero, de cedro, como siempre, de primera calidad. Hágame el favor, fírmeme la factura y se queda con una copia para que me hagan el cheque. ¿Cómo que le firme la factura? ¿Una factura? Venga acá, pero usted no es de la misma cooperativa de nosotros. ¿Cooperativa? No, 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 Páfilo, yo sigo trabajando por mi cuenta. Además, yo no sé si este invento va a funcionar. Es que de nada más de mirar el personal, me huele a fracaso seguro. Quiero decirle... Este hombre un día va a tener otro accidente. Tú eras... Quiero decirle, Heriberto Chacón, que las cooperativas son una de las formas de gestiones económicas más eficientes que hay. Claro, después de la empresa estatal. Por supuesto. Pelayo, ¿y usted por qué tira la ceniza para el piso? Esto será una oficina en papeles, pero es el comedor de mi casa. Yo quisiera que allá abajo hubiera un delfín para que le devolviera la ceniza a usted y la escupiera que tiró. Los ojos acostumbrados a la luz llegarán a la cabeza de tu multitud y los compradores menos diestros vacilarán entre las... Sí, adelante. Entre las honradas y las impuradas. Buenas. Buenas. Páfilo está. Chao, chao, chao. Viejo, te busca Severo. Ah, mira, ahí está el compañero inspector. ¿Inpector? ¿Inpector? No, no, es el inspector de la zona. Pero tranquilo, no hay por qué preocuparse. No hay por qué preocuparse, ese hombre no cree ni en su abuela. Con, 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 con. O sea, acá ustedes no me han visto, ¿saben? Vayan a recibir, van a recibir. Bueno, nuestra cooperativa tiene todos sus papeles en regla. Sí, pero como el compañero Chacón no es de esta cooperativa, a lo mejor él no tiene todos sus papeles en regla. Así que, compañero Chacón, arrégleselas como puedas. Vayan, vayan a recibir a ese hombre. Me voy a pasar seco vuestro. Adelante, Severo, venga. Venga para acá, mano a la oficina. Chacón, oíme, Chacón, 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 ¿a dónde usted va? Al baño de la cooperativa. Pero si usted no es de esta cooperativa, no puede utilizar el baño que es de aquí, que ahora mismo hay reunión sorpresiva. Buenas, compañero. ¿Cómo está usted, Severo? ¿Qué, Severino? ¿Qué le parece nuestra cooperativa urbana? Mira, le presento a Pelayo, el compañero presidente de la cooperativa. Y cultivador del tabaco. Encantado. Mucho gusto. Bueno, sobre el hecho de estar manufacturando tabaco en una casa particular, es algo que no tengo bien claro todavía. Ya lo averiguaré. Pero en principio el CPU me parece muy bien. Ya estaba al tanto de ellos por los compañeros de la OPD. Pero bueno, aquí yo tengo todo en orden. Aquí yo tengo el BTU, el RCK, con el C4 también. No, 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 yo no estoy aquí por los DT, Facundo. No, no, pero yo también tengo en orden el BMW, lo tengo para aquí. Yo tengo una consellaza de C4. A ver, que caramba, ¿dónde puse yo el BMW? Pánfilo, ¿y yo a usted no le di un BMW? ¿A mí un BMW? Hombre, no, si aquí no han dado ni bicicleta. ¿Qué BMW te dicen en el carro? Es una planilla, Pánfilo. Ah, ya, ya. Ya le dije que no estaba aquí por los DT, Facundo. Pero ustedes no pueden hablar como las personas normales. En realidad, a mí lo que me preocupa son las ICA. Perdón, Pánfilo. Ilegalidades colaterales a la actividad. Porque esta cooperativa, en caso de que se hiciera legal, tendría, estaría obligada a comercializar su producto con cubabano. ¿No es verdad? No, 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 pero nosotros estamos conscientes de eso. Claro, claro, conscientes. Sí, pues parece que no. Porque hoy, en esta mañana, se detectó a unos turistas que compraron tabaco de esta cooperativa y dicen ellos que lo compraron en la calle, cerca de donde están hospedados. Sí, sí, un momento, Severo. Pero todos los tabacos se parecen. Claro que sí. Como usted tiene la de... Esa de que son de aquí los tabacos. Sí, todos los tabacos se parecen, pero ningún tabaco se llama epifanio y hoyos de Felicia. ¿Qué cosa es? Venga acá, Facundo. ¿Cómo que esos tabacos salieron del almacén? A ver. No, 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 no. Como estos tabacos tienen mi nombre y mi cara. Ajá, porque usted también se llama Felicia. Bueno, te estás haciendo gracioso. Por favor. Bárfilo, después yo le explico. Compañero Severo, yo no sé cómo ha podido ocurrir una cosa así. Pues yo sí lo sé, Facundo. ¿Ustedes saben dónde estaban hospedados esos turistas? En casa de Caridad Matienzo, alias Cachita. Alguien de esta cooperativa está sacando los tabacos para venderlos directamente en la calle y obtener mayores ganancias. Yo voy a hacer una investigación a fondo, compañero Severo. Aseguro que eso no va a volver a suceder. Eso espero, Facundo. Pero como comprenderán, yo también voy a tener que actuar. Hasta pronto. Bueno, bueno, bueno. Doctora, óyeme, como le gusta el toal. Yo no sé por qué él no estudió teatro. Claro, pero esto no se queda así. Esto lo arreglo yo ahora mismo. Permiso. Gracias. Atiendan para acá. Un momento, peraí. Ustedes escucharon perfectamente lo que estaba sucediendo en la oficina, ¿verdad? No, 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 no. ¿Sabíamos que usted estaba ahí? No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es eso que ustedes se están robando mi tabaco? Bueno, nuestro tabaco. ¿Para venderlo en la calle? Un momento, un momento, un momento. Yo soy el del asesor sindical y soy el que tengo que sacar la cara aquí. Y lo voy a dar bien claro. Cuidadito con poner en duda la honestidad de nuestros trabajadores. ¿Quién está en la búsqueda? Esto, Ruperto, Ruperto, ¿pero por quién tú estás sacando la cara? Ah, no, no sé. Yo soy el del asesor. ¿Quién es hablar de esto? Vene tranquilo, señores. A ver, a ver. Díganme una cosa. ¿Dónde está el compañero torcedor Aguaje? Se ha vio hace un ratito, viejo. ¿Ustedes creen que el compañero Ángel Bueno Aguaje hace mismo, eh? Hace mismo, eh. Lo creo, no. Estoy casi segurito. Lo que pasa es que a ustedes, yo se lo dije, que no lo metieran en este negocio, en esta cooperativa. Ustedes, no, una oportunidad, una oportunidad. Bueno, está bien, vamos a darle una oportunidad. Bueno, 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 bueno. Estamos en horario de almuerzo. Tienen una hora para almorzar. Ay, sí, un momento, un momento. No, 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 ¿Cómo que una hora? ¿Cómo que una hora? 45 minutos nada más. Bien. Vamos a ir. Ya, bien. Facundo. A mí me tiene confundido el roperto. Oiga. Saca la cara. Facundo, venga conmigo para que me invite a almorzar. Venga. Vamos, 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 vamos. Ay, pero qué cosa tan grande. Qué suerte la mía. Bueno, mire, Facundo, yo no voy a decir la verdad. Aguaje estuvo hablando con los turistas y les vendió unos tabacos, pero bueno, yo pensé que eso era normal porque como él trabajaba aquí... Pues no es normal, cachita. Esos tabacos son propiedad de nuestra cooperativa y necesitamos su declaración en contra de Aguaje para poder ajusticiarlo. Ay, no, 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 Facundo, por favor, no me busque un lío con Aguaje, no. ¿Ves? Por eso estamos como estamos. Claro que sí. Por actitudes indolentes como esa. No me digas. ¿Y por qué usted no dijo nada cuando Aguaje estaba vendiendo aquella masa de chorizo, eh? Porque hasta usted compró. Lo que tenemos que hacer es coger a Aguaje con las manos en la masa. ¿En la masa, chorizo? No, Facundo, si eso voló, muchacho. Oye, estaba más rica y barata. Se fue la boca, muchacho, que no está hablando de eso. Mi, deja eso, háganme el favor que no es horario de trabajo. Oye, estoy limpiando, chico, eh, ya. Se me ocurre algo. Cachita, usted me le va a decir a Aguaje que unos turistas están interesados en comprar una caja de tabaco. Nosotros vamos a dejar una caja de tabaco ahí afuera del almacén al descuido y cuando Aguaje vaya a su casa a vendérsela a los turistas, ahí mismo lo atrapamos. Pero, oígame, primero que usted es insistente, Facundo. Bueno, está bien, está bien, está bien. Yo voy a hablar con él. Pero, por favor, les pido que él no se entere que yo estuve de acuerdo en esto, eh. Garándula, ¿se me ocurre una idea mejor? Mira, cogemos esa caja de tabaco que está al descuido y le metemos unos tabacos explosivos. ¿Eh? Sí. Cuando el turista fuma y le explote la cara, Aguaje es el pie de la clientela. Y yo también. Ay, ya, 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 ya. ¿Qué, docente? Y ya de paso, vigilámonos, voy a hacer que vengan los españoles con resoples, porque eso, donde único salió fue en el pido de Valdés. Vámonos allá, oye, que se le ocurre en cada cosa a los hombres. Oye, compadre, que eso no es problema. Mira, yo tengo un socio que él hace los petardos y los fuegos artificiales en las parrandas de remedio. Eso jugaría para él, es meter el cabo con eso. Parán, parán. Que no, che, que era, no. No, no, no. Fíjame. Fíjese de eso, como sea, eso es una locura. Claro. Compañero, buenas noticias. Me acaban de avisar que mañana viene el gerente comercial de Cubabano a cerrar posibles contratos con nuestra cooperativa. Bien, bien. A ver, a ver, a ver, compañero, ¿cómo que posibles contratos? Pero esos contratos no estaban seguros ya. Bueno, bueno, seguro no, casi seguro. Todo depende de la calidad del producto, ¿eh? Bueno, arriba. Avísenle a la gente que hay que empezar a trabajar. Se acabó el horario del almuerzo. Dele, Facundo. Gachita, recuerde bien lo que hizo. Ahora vamos. Voy a avisarle a los compañeros que me vengan a empezar a producir. A trabajar. Oye, el sueñito que me da a mí hasta ahora el almuerzo. Ay, si yo no almocé. Con el permiso, con el permiso de los trabajadores y del presidente de la sección sindical, necesito dirigirme al baño, hacer mis necesidades fisiológicas, con el permiso. Que sea rápido, Aguaje, rápido. Se ha demorado más en pedir permiso que en ir al baño. ¿Para qué? Que el permiso de la sección de la sección de la sección sindical. Marita, continúa con la novela esa que está molesta. Sí, sí, sí. Apaciguar esa boca que ayer me besaba y que mañana acaso vuelva a dejarme en el punto más pronto de la imagen. Ya es maja. Sí, 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 ya es maja. Tendré que aplicar de nuevo, compañero, la lectura. Sigue trabajando. La lectura en la tabaquería. La tradición de los cubanos. Tabaquero de Callogueso, el Tampaero, no es. Tabaquero, ¿te acuerdas? Tabaquero. Hay que seguir trabajando. Bien. Pero, Marita, continúa con la lectura. Bien. De pie, sobre la tarima del primer festival, el príncipe le dijo, detente, que lleva siempre los brazos. Yo lo que necesito. Le digo el príncipe a la princesa. Los ojos acostumbrados a la luz llegarán a la cabeza de tu multitud. Áfrio, vamos a ir. Los traidores menos diez covacillarán las untadas y las impuras. Apaciguar esa boca que hay. Todo está quedando. Óyeme, que el plan está quedando todo a la perfección. Aguaje se llevó la caja de tabaco que le habíamos dejado fuera del aparador. Y ahora solamente falta cogerlo con la mano en la pásica. Vamos. Buenos días, compañeros, buenos días. Buenos días. Miren, les presento al gerente comercial de Cuba, el señor viene para firmar los contratos con nuestra cooperativa. Ah, y les adelanto que están muy sustanciosos para nosotros. Bueno, 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 siempre y cuando la calidad del producto así lo amerite. Bueno, eso de lo por descontado. Bueno, a saludar, a saludar, compañeros. Bueno, ahora pase para que vea los papeles. Pelayo, realmente este personal es calificado. Exacto, señor, todos son primer nivel. Claro. Venga, para adelante. Sí, sí, sí. ahí, ahí. ahí. Pelayo, vaya diciendo, compañero, que nosotros necesitamos salir urgente. No, usted no se puede mover de aquí. Necesito salir de aquí. porque le dije que no se puede mover. ¿Qué pasa? qué es usted de aquí? Yo tengo detrás de ese bandoleo. Venga, venga, venga. Venga, ¿Y tú crees que la gente no firma en el contrato? Oye, allá hay un barro larguísimo. Sí, viejo, esto es como la cucarachita, Martina. ¿Qué me compraré? ¿Qué me compraré? Sí, así mismo estoy yo, no, bueno, y ya yo estoy más decidido, yo lo que me voy a comprar es un televisor, pantalla plana, 32 pulgadas, ¿eh? Para ver cuánta es mi programación. Uy, no, qué coincidencia, Juan, yo iba a comprarme también uno, pero si tú te vas a comprar uno, bueno, ya yo vengo para acá a seguir viendo. Uno tú también, pipo, porque tienes que venir a ver el mío. No, yo voy a coger ese puesto en el tenis, algo así. Se me hagas bueno, pero yo estaba bien. Aguaje, ¿y tú qué haces aquí? Ven acá. Y esa caja, este, ¿tú viste ya Facundo? No, no, yo no me encontré con Facundo, Panfi, pero tengo que confesarte algo, Panfi, casi hago una locura. ¿Sabes qué yo iba a hacer? Yo me llevé esta caja aquí, se la iba a vender a unos turistas que están en casa de Cachita, pero cuando yo estaba ahí para vendérsela, me dije, Angelito, ¿cómo tú le vas a hacer eso a Panfi, que es el padre que tú nunca tuviste? ¿Cómo le vas a hacer eso a tus compañeros? Te han dado una oportunidad, ¿cómo vas a volver a caer en los abismos oscuros de la delincuencia? Y me arrepentí y no lo hice, aquí está, espero me sepan perdurar. Bueno, ya vio que todos los papeles están en regla, ahora solo queda firmar el contrato. Pero no, no podemos firmar un contrato sin probar primero la calidad del producto. Claro, claro, claro. Un momentico, Panfi, ¿no? Bye, bye, voy, un momento, espérate que me está llamando Pelayo. Mira, jame un favor y siéntate, siéntate ahí y sigan trabajando, ¿eh? Sí, mira, a trabajar. Páfelo, páfelo, ya la uvía esa, tú piensas que está en tu casa, esto es una tabaquería, ¿qué pasa aquí? viejo, 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 déjame ver qué es lo que quiere Pelayo, permiso. viejo, que tengo que decirte que mira que eso es tabaco. Óyeme, muchacho, es que quiere Pelayo que está me llamando, viejo, déjame un entanto, muchacho, evanista, evanista, te veo dando cabezadas a ese tondo, pero usted se le dieron y usted va a trabajar, que es que vas a hacer tabaco, hoy mira, apololo, vamos a trabajar. Dígame. Ah, bueno, no, no, era para eso, era para eso mismo. Era para eso, esto, 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 sí, sí. A ver, venga usted. ¿Para dónde, qué te va a hacer? ¿Probar la calidad? No, 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 ¿qué es eso? Me chequera, por favor. ¿Qué pasa, Pipo? ¿Qué te pasa? ¿Qué quiere probar? Si quiere saber si está bueno o está malo, tiene que probarlo. Pruebe, pruebe eso. La textura es perfecta, tiene... Dice, le gusta, le gusta. Tiene una capa de una calidad increíble, mira la pronunciación de esa vez. Ya la vio, ya la vio, guándale tú. ¿Qué era, por favor? Compañero, que fumar daña la salud. ¿Qué? No daña nada. Préndalo, préndalo. El color. No hay experiencia, basta ya, no tengo necesidad de probarlo. No, no, sí, préndalo, préndalo. Bueno, la guillotina, guillotina. No, disculpe, pero tiene que morderlo. Una guillotina de campaña. Ya, ya, sí, yo usted no haría eso, farandulero. Digo, gerente, yo no, pero oye, pero cómo no lo va a encender, Pipo, si no lo enciende, no se va a poder fumar el tabaco, cómo se va a fumar el tabaco sin encenderlo. Échate para atrás, panfi, échate para atrás, panfi, échate para atrás. Eso es peligroso. El sabor es singular. Chequera, chequera, yo no puedo creer lo que yo estoy pensando, chequera, no me vayas a decir. Tiene realmente buen sabor. Es un tabaco excelente. Es un tabaco, voy a disfrutarlo, por favor. Tranquilo. ¿Eso no fue? No, tranquilo, el franco derecha, el franco derecha, defiéndelo tú. ¿Cantéano, el franco derecha? Ay, el barista, ¿me te va a dar esto? Ay, el barista, ¿qué le pasa a el barista? ¿Pero y esto? ¿Qué cosa ha hecho? Eso mismo digo yo. Era una sorpresa. Felicidad, felicidad, felicidad. Apague la barista, apague la barista. Es un atentado lo que le han hecho. No, no, yo le juro que eso ha sido un accidente. No, 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 no. Espera, espera, usted nunca va a volver a vender un tabaco, espera. Me voy, me voy, pero voy. Esto no se va a quedar así. Pero, oiga, señor gerente, ni un solo tabaco va a vender en su vida. Ni uno solo. Quítate, chico, señor. Ahora ustedes me van a explicar a mí cómo fue que ese tabaco explotó. Y principalmente usted, Pánfilo, ¿qué era el que lo tenía en las manos? No, 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 no me entienden en eso, pregúntele al compañero es el que tiene las brillantes ideas y explosivas. Usted explíqueme, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, qué susto! Pánfilo, de estantel en todo esto que me acabo de tener, que toda tabaquería de cuesta propia es ilegal. Eso no, esto es una producción solamente del Estado. ¿Ah, sí? ¿No se puede hacer tabaco en una casa? No, esto es prohibido, esto es una ilegalidad. Pero sí, pero, 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 pero. Entonces, yo no entiendo cómo el compañero Pedallo está haciendo este tipo de test. Buenas tardes. Oye, 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 oye. ¡Cójame! Pero entonces el negocio te pere que el DJ es pantalla plana que yo... ¡Opírate tu pantalla plana que no vas a verlo con la cantidad tinta que tienes en la casa, hijo! ¡Espidio, Vardén! ¡Espidio, Vardén! ¡Espidio, Vardén! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Compañero, nos vemos la próxima semana, por su cuenta. ¡Oye, viste el cuento! ¡Ay! ¡Ay! ¡Malito, que estaba ahí! ¡Ay! ¡Oye, viste el cuento! ¡Otra historia! ¡Otra historia!